Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Me llamo Guillermo Muñoz. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva actividad láser. Como sabéis, me imagino que ya sabéis que los láser son unas actividades de debate interdisciplinar, arte y ciencia de la Sociedad Leonardo. Valencia ha sido la primera sede en España de estos encuentros láser. Gracias al impulso del Vicerrectorado de Arte, Ciencia y Tecnología y Sociedad de la Universidad Politécnica de Valencia, a la Unidad de Cultura Científica y la Innovación de la Universidad de Valencia. Esto es una sinergia entre universidades. A la Asociación Piratas de la Ciencia. Aquí tenéis los logos de todas las instituciones que están impulsando este láser. Al Máster de Artes Visuales y Multimedia con Moisés Mañas. Y hoy también gracias al Festival Volumens que nos ha acogido y el espacio de las naves. Bueno, la temática de este panel de debate son los conceptos fundamentales, las tecnologías y las cuestiones sociales que se derivan de la segunda revolución cuántica. ¿De acuerdo? Vamos a ver conceptos, vocabulario específico, vamos a ver algunas de las herramientas y esto lo vamos a hacer en una doble dirección. Como os estoy contando que las láseres son una actividad art y ciencia. El objetivo hoy es incluir algunos de los conceptos fundamentales. Vamos a intentar ser lo más pedagógico posible. Pero luego contamos con un artista de cómo desde la ciencia también podemos escuchar esas otras interpretaciones fundamentales desde esta tecnología. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestro estupendo panel que tenemos hoy. Tengo que decir que estoy muy contento por varias razones. Una, porque esta es la temática en la que yo trabajo. Entonces, me siento muy cómodo también en este debate sobre estas tecnologías cuánticas. Y por ese motivo también en el panel tengo amigos y amigas. De hecho, también he visto que tengo amigos y amigas por aquí. O sea, la idea es que sea un debate muy cercano en la medida de lo posible, porque los conceptos son difíciles, no nos vamos a engañar, pero estar un poco en un ambiente dinámico y cercano. Bueno, voy a presentar al panel que tenemos. A mi izquierda tengo a Loren Moffett, que es una artista australiana, pero actualmente resides en Valencia, o sea, que estás acogida aquí. Trabajas con tecnologías inmersivas y sus obras de forma frecuente se presentan en formatos híbridos para explorar la subjetividad paradójica de los cuerpos conectados y la fricción en las fronteras entre los mundos virtuales, físicos y mentales. Entonces, esta unión entre digital y analogía, fisicalidad, es algo muy importante hoy. Lauren completó sus estudios en el College of Fine Arts en Sydney, en Australia, en la Université de Paris 8 en Francia y en Le Fresnoi Estudio Nacional des Arts Contemporaires en Francia. Luego, las obras de Loren se han proyectado y exhibido en una enorme cantidad de lugares. De hecho, hoy mismo aterrizaba, bueno, aterrizaba no porque has venido en tren, pero venías de Madrid, ¿no? Pero yo he seleccionado tres especiales que conocemos más, por ejemplo, el Sonar de Barcelona, el de Sound Dance Film Festival en Estados Unidos o el ZKM de Karl Rue en Alemania. Paso, bueno, bienvenida, Loren. Paso a presentar a Miguel Ángel García Amar, que colaboró con él. Es científico que trabaja en los fundamentos teóricos de varias tecnologías cuánticas como simuladores cuánticos, termometría cuántica, computación cuántica, ¿no? Y aunque hace ese trabajo teórico, luego lo proyecta sobre sistemas físicos como átomos ultrafríos, ¿no? Y también me suena que estás haciendo algo de polaritones. Anabel Ovide González, la siguiente invitada, es graduada por la Universidad Politécnica de Madrid con un máster de ciencia computacional y especialización en computación cuántica de la Universidad de Tartu en Estonia. Y durante el máster, Anabel trabajó en la Universidad de Ulm, en Alemania, en el campo de las vacantes de nitrógeno en diamante. Esta es una de las plataformas físicas para desarrollar tecnologías cuánticas, sobre todo en quantum sensing, ¿no? Aunque luego tiene otras proyecciones también. Actualmente realiza el doctorado en el grupo dirigido por Carmen Almudeber en la Universidad Politécnica de Valencia, con una investigación sobre el proceso de compilación de endnotes en internet cuántico. Su optimización y ejecución sobre distintos soportes físicos, como trampas de iones y estos en B-Centers, ¿de acuerdo? Y finalmente, nuestro invitado de la Universidad de Valencia es Alejandro Gaitariño, que es doctor en química por la Universidad de Valencia. Lleva 20 años trabajando en el campo de las moléculas magnéticas y tras estancias postdoctorales breves en Toulouse y en Basel en Suiza, estuvo tres años también en Canadá, en Vancouver, donde empezó a ver las moléculas magnéticas como qubits. Qubits es una de las palabras que vamos a introducir hoy, ¿de acuerdo? Actualmente es investigador del programa CIDEGEN de la Generalitat y explora los nanoimanes moleculares como bits probabilísticos. Bueno, pues como podéis ver, tenemos un panel de alto nivel y ya os digo que muy cerca. La mecánica de la actividad es que yo voy a hacer una introducción al tema para caldear un poco la temática y después vamos a hacer un panel que hemos preparado de preguntas para motivar vuestra participación, ¿de acuerdo? O sea que al final os daremos la voz para que tengamos una interacción y finalmente, Loren y Rubén García, que luego presentaré, acabaremos con una instalación artística, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar, voy a intentar ser rápido con la introducción. Como veis el título es Quantum Panorama, pero la temática es la segunda revolución cuántica. Y claro, si decimos que hay una segunda revolución cuántica es porque hay una primera revolución cuántica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la primera revolución cuántica? El propio descubrimiento de la física cuántica que se hizo al principio del siglo XX, al principio 1900 se publicó el primer artículo y en 1926 es cuando ya se formuló toda la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Ya se establecieron las bases principales. Todo esto derivó en tecnologías. El análisis conceptual deviene en experimentos que se convierten en tecnologías. Hay toda una tecnología de esa primera revolución cuántica que todos, por ejemplo, en vuestro bolsillo tenéis montones de elementos de esa primera revolución cuántica, como la industria de semiconductores, toda la optoelectrónica y podemos relacionar esa primera revolución cuántica con elementos tan sencillos y diarios como una tostadora de pan, ¿de acuerdo? Porque solo podemos entender cómo funciona esa tostadora de pan con el espectro de radiación de cuerpo negro de Planck que publicó en 1900, ¿de acuerdo? O sea que eso de las tecnologías cuánticas no necesariamente es tan, 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 tan alejado, sino que está también muy cercano a nuestro día a día. Sin embargo, esa segunda revolución cuántica no habla de esto, ¿de acuerdo? En el desarrollo de la física cuántica esta que se hizo hasta 1926, aparecían fenómenos asociados a partículas, a espines, a fotones únicos que eran muy extraños, muy contraintuitivos. Y aparecían cuestiones que nosotros no podíamos medir. De hecho, no se podían medir porque no existían los instrumentos teóricos para poder generar esos experimentos. Fue, esto es un poco simplificar, pero en 1964 sí que se desarrolló un primer artículo que permitió dar las bases para hacer una medida de una de esas cosas que vamos a hablar hoy, que es el entrelazado, y que es uno de esos fenómenos contraintuitivos. El año pasado, en el 2022, se dio el Premio Nobel de Física a tres investigadores, John Clouser, Alan Aspect y Anton Zellinger, precisamente por esos experimentos. Y esos experimentos también abrían la puerta a un nuevo desarrollo de tecnologías cuánticas. Estas son ya, concretamente, esas tecnologías cuánticas 2.0, que más o menos se dividen en cuatro bloques principales. Computación cuántica, que sería el desarrollo de ordenadores cuánticos. Comunicaciones cuánticas, que tiene que ver con generar sistemas de comunicación ultra segura. Internet cuántico también, etcétera, ya lo veremos. Sensado y metrología cuántica, y otra cuestión que es más fundamental, que es la simulación cuántica. Bueno, como podéis entender, todo esto hemos pasado de cuestiones muy conceptuales, experimentales, tecnológicas, que devienen en estratégicas. Las tecnologías cuánticas hoy son muy estratégicas y generan un ambiente geopolítico. Una de las intenciones de hoy es ir de los conceptos a las cuestiones sociales. El martes pasado participé en la reunión del plan complementario en comunicaciones cuánticas y hizo una intervención Raquel Yoti como secretaria general de investigación y dijo, citando, encontramos en el mundo cuántico el futuro de Europa. Claro, si encontramos el futuro de Europa, encontramos el futuro de China. Y si encontramos el futuro de China, encontramos el futuro de Estados Unidos y el de Australia, y el de Canadá, y el del mundo, y por qué no, también el de África y el de Sudamérica. ¿De acuerdo? Con lo cual, estas tecnologías cuánticas son un elemento puramente geopolítico, tecnológico, y hoy la idea, y ahora ya voy a empezar con el panel, es analizar desde los conceptos fundamentales la posibilidad de desarrollo de aplicaciones a cómo intervienen estas cuestiones sociales. Bueno, la primera pregunta, sin embargo, es para vosotros. Quiero haceros la pregunta de, queremos saber de qué formación venís, cuántas personas venís con formación científica, cuántas personas venís con formación artística, o cuántas personas venís con otro tipo de formación, humanidades, o no sentís clasificados por eso. Así que, por favor, ¿podéis levantar la mano quiénes venís de formación científica? ¿Vale? ¿Podéis levantar ahora la mano quiénes venís de formación artística? Bueno. ¿Y podéis levantar la mano quién no os venís de ninguna de estas? Perfecto. Muy bien, pues yo creo que hay 50-50%, ¿vale? Esto a nosotros nos ayuda para luego buscar también las respuestas. Y voy a empezar con la primera pregunta a nuestro estupendo panel, que es una pregunta personal, para romper un poco el hielo. Quiero que, así como una píldora rápido, nos expreséis cuál fue la motivación, qué es lo que os fascinó, qué es lo que os decidió a nivel personal, así como emocionalmente, que le visteis a este campo de las tecnologías cuánticas para dedicar vuestra carrera o para acercaros. ¿De acuerdo? ¿Tenéis? ¿Tú misma, si quieres? Sí, para mí, como artista, en mi trabajo a menudo he trabajado con lo no lineal y lo no determinado, que me gustan obras que nunca se finalizan, que cuando lo ves de nuevo que se cambia y que se puede contradicter a la física cuántica también y en las tecnologías cuánticas. Para mí es bastante difícil contestar a la pregunta. No, lo tengo que decir así, porque yo tuve una formación muy extraña. Yo quería estudiar física y acabé estudiando economía. Y cuatro años después hice ingeniería porque dije, he tirado cuatro años, aunque lo aprendí muchas cosas y me guiaba a aprender, y no me voy a poner a hacer física y acabar sacando unas notas malísimas, y voy a hacer algo que sea ingeniería. Pero cuando acabé yo quería hacer ciencia de todas, todas. Y empecé a hacer una tesis en dinámica no lineal, en sistemas complejos, con la mera intención de aprender lo más posible, que es lo que me había guiado hasta ese momento. Y profundizando y profundizando, a través de la tesis, el primer postdoc, fui poco a poco viendo que para aprender más necesitaba entrar en la cuántica, luego me encontré las tecnologías, me fascinaron. Ya no es que me fascinara eso en particular, es que me fascina cualquier cosa, como cualquier persona que tiene inquietud. Y la cuántica envuelve una cantidad de complejidad y de preguntas y de profundidad, y luego tiene una cierta aplicación social que merece la pena dedicarse a eso. Ahora, un teórico, tenemos la suerte de que podemos también cambiar un poco el foco a lo largo del tiempo. Y muchas cosas que hacemos, a lo mejor en cuántica, luego las utilizamos también en sistemas complejos, en redes sociales, redes sociales entendidas como redes de personas, como sistema complejo, en medio ambiente, o vamos cambiando el interés, o utilizando unas herramientas en otro sitio. Y cuántica es una de las más atractivas en ese sentido. Estamos hablando, ha salido no linealidad, complejidad. ¿Anabel? Pues a mí me ha pasado algo muy similar. Yo quería estudiar física y acabé estudiando ingeniería informática. Entonces, luego ahí ya dije, a ver cómo puedo hacer para irme acercando un poco más a la física desde mi campo y poder aplicar todo lo que he aprendido. Y todo eso al final me ha llevado a ponerme a investigar en computación cuántica. Y la verdad es que es un tema para mí muy interesante, porque claro, puedo aplicar todo lo que ya he aprendido, mientras que me voy metiendo cada vez más todavía en el mundo de la física. Entonces, no tiro nada del conocimiento que tenía, sino que lo puedo aplicar y a la vez ir aprendiendo de lo que de verdad yo quería estudiar. Así que... Alex. Yo no quería estudiar física, porque me parecía que era muy difícil y que la química era como más con colores y disoluciones y tal. Pero luego me encontré por el camino mientras hacía la tesis que empezaba a hablarse o que me llegó a mí de computación cuántica y de tecnologías cuánticas. Y para mí una motivación era, pensando en el futuro, de bueno, si un problema que tiene la mecánica cuántica, las ecuaciones están claras, digamos, son más o menos complejas, pero están claras, y lo que se queja a todo el mundo es que es antiintuitivo. Y he pensado, bueno, es antiintuitivo hoy porque nuestros cacharros son clásicos, pero si en el día de mañana, dentro de las décadas que sean, hay un montón de tecnologías cuánticas prácticas, pues habrá, digamos, electricistas cuánticos, fontaneros cuánticos, pensaba yo, y entonces dejará de ser contraintuitiva la cuántica y a lo mejor entendemos cosas bien en vez de solo manejar ecuaciones pero no tener un enganche mental de eso porque es. A lo mejor las futuras generaciones, cuando estudian cuántica en bachillerato, en la facultad, dirán, ah, claro, que hay superposición de estados. Y claro, pues eso ya lo he visto yo en casa. Los aparatos van así. Superposición de estados, ahora vamos ahí. Bueno, vamos ahora con un bloque de preguntas que son también píldoras cortas pero con un orden establecido porque vamos a vocabulario de tecnologías cuánticas, ¿de acuerdo? La primera pregunta es para Miguel Ángel y es el punto cero, que es si nos puedes introducir y explicar qué es un estado cuántico. Lo primero que os voy a pedir es un poco reducir el foco, ¿no? Porque hemos empezado como hablando de cosas muy generales, que la cuántica sirve para muchas cosas, pero la forma que nosotros nos aproximamos a la cuántica es pensar en un experimento en particular, en una situación en particular, ¿vale? Entonces, reducimos foco y sabemos lo que es un sistema, qué es de lo que estamos hablando. A lo largo de la mayor parte de la historia no nos hemos encontrado con fenómenos cuánticos. Han ocurrido cuando algunos experimentales han sido capaces de hacer algunos experimentos con ciertos sistemas. Por ejemplo, imaginad que un experimental compra una varilla, y como soy teórico lo voy a decir todo bastante loosely, bastante aproximado, una varilla de rubidio sólido, lo calienta, de ahí sale un vapor de átomos, de rubidio, van, como está caliente, van a muchas velocidades, él lo tiene más o menos controlado, con unos láseres consigue quitarse los que están muy calientes y los tiene más fríos, con un láser que ha puesto un millón de euros y por lo tanto no está en España, está en Alemania, los consigue atrapar en una cierta zona del espacio, se quita los que están más fríos, luego dos láseres los aprieta más en una dirección y deja solo que se muevan en una, los tiene cojiditos en una dirección y ya sabe que los tiene ahí, a una cierta temperatura, los enfría un poco más, luego hace con otro láser un agujerito aquí, y unos poquitos bajan aquí y los demás se van, y ya sabe que los tiene allí, en una dimensión nada más. Y ahora coge, abre la trampa, este láser, lo apaga y deja que se vaya hasta una cámara y hace un puntito. El sistema, ese átomo al final que tenía atrapadito, es su sistema, y ese es su sistema, él sabe que es cuántico. Y ese átomo se ha ido y la primera vez ha marcado en un sitio, repite el experimento y marca en otro sitio, y luego en otro sitio. La información sobre ese atomito está en lo que los teóricos llaman un estado. Un estado es cómo está ese atomito. Si estamos hablando de un átomo que tiene posición y una velocidad, nada más, no tiene más información. Solo dónde está, que sabemos que lo hemos restringido a una dimensión, y a qué velocidad va. Si es otro tipo de experimento, por ejemplo, que tiene spin, que es un momento intrínseco, que no quiere decir que está girando así ni así, sino que internamente tiene algo que lo caracteriza o hacia arriba o hacia abajo, pues a lo mejor la única información es, ¿estoy hacia arriba o estoy hacia abajo? Si es otro tipo de sistema, pues otra información, ¿vale? Entonces, el estado, lo que decimos es que tiene toda la información. Sistema, enfocamos a sistema, estado, tiene la información. Cuando pensáis en información, seguramente pensáis en los periódicos, o en YouTube, o lo que sea. Información aquí es las magnitudes que nos importan de ese sistema. Posición, velocidad, spin, esas magnitudes, ¿vale? Eso es lo que caracteriza. Y lo que decimos en cuántica es que el estado tiene toda la información posible a la que podemos acceder del sistema. La cuántica dice cómo vamos a acceder a esa información, que no es como accedemos nosotros aquí. Nosotros accedemos a que eso es naranja, eso es blanco, por ahí tiene luz, ¿vale? Ahora es muy poquito, solo es la posición. Y cómo accedemos a la información. Y es ya contenido de siguientes preguntas. Además, nos has ilustrado la dificultad de incluir eso a nivel experimental. Y explica por qué se tardó tanto, ¿no? Porque necesitas un control experimental muy complejo para llegar a esos estados cuánticos, ¿no? Claro. Vale, ahora vamos con un highlight, que es un qubit, un bit cuántico, que nos lo va a explicar Anabel. Y además, de paso, nos va a explicar otro concepto, que es el qubit, que no solo hay qubits en las tecnologías cuánticas. Anabel. Bueno, pues voy a seguir con el ejemplo que le ha puesto de que un átomo o una partícula puede tener como el spin arriba y abajo, que eso es básicamente que tiene dos niveles y es lo que normalmente se utiliza en computación cuántica y se llama qubit. Es qubit con P porque es como quantum bit. En los ordenadores clásicos es un bit, que es 0,1, pues en cuántica, por ejemplo, es el spin arriba o el spin abajo, que se representa con ket0 o ket1. Que el ket, por si no sabéis lo que es, básicamente se representa como una barrita, el 0 y un símbolo mayor que. Que eso es en realidad un vector. Está el ket0 y el ket1, que es spin arriba, spin abajo. Y luego lo que pasa es que puede estar en superposición. Y eso se puede representar visualmente con lo que llamamos la esfera de blotch, que es una esfera así y se representa el ket0 arriba y el ket1 abajo. Y todos los puntos alrededor de la esfera son los posibles estados que se puede tener en superposición. Luego tú cuando mides el qubit solamente vas a tener el 0 o el 1, pero antes de medirlo tienes como la posibilidad de tener todos esos estados de la esfera y eso da mucho más poder de computación. Luego el qubit básicamente, como el nombre indica, ya no es bit, es con una d. Esa d indica la cantidad de niveles que puede tener este qubit. Por ejemplo, está el qubit, creo que se llamaba, que son tres niveles, o el ququart, que son cuatro niveles y así sucesivamente. La d simplemente indica el número de niveles que va a tener nuestro sistema. Así que básicamente el qubit es como el sistema de medida básico en computación cuántica, al igual que es el bit en la parte clásica. Muchas gracias, Anabel. Y Alex nos va a introducir otro concepto del vocabulario que añade más complejidad y que se llama entrelazado. A ver, tenía yo razón cuando no quería estudiar física porque es verdad que esto es muy lioso. Nos han comentado un sistema y un estado. Hablamos de estados entrelazados y ahí estamos un poco liando las cosas porque las matemáticas a mí no me gustan, pero digamos que están muy claras en la cuántica, ¿no? De esta ecuación sale esta otra y está todo escrito, pero la mayoría de personas preferimos hablar con palabras, pero el lenguaje de las palabras es más traicionero, entonces vas con metáforas y la lías. Al final tienes que caer en los cálculos. Se habla de entrelazamiento entre dos estados de dos sistemas, pues dos átomos de estos de Rubidio, de vuestro átomo favorito, o dos espines en mis moléculas magnéticas que me gustan más. Los espines son imancillos a nivel nanoscópico. Y decimos, están entrelazados en cuanto a que... Todo esto, metáforas y traicioneras, ¿vale? Si este apunta hacia arriba, este apunta hacia abajo. Y si este apunta hacia abajo, este apunta hacia arriba. Bien, y de ahí salían paradojas famosas históricamente para los frikis de la historia de la física. De bueno, pero si estos espines los alejamos entre sí, ¿cómo puede ser que al medir uno afectemos al otro? Yo como estoy más cómodo pensando en estas metáforas es que cuando hay entrelazamiento, aunque decimos a veces en la frase, hay entrelazamiento entre dos estados, entre los estados de dos sistemas, si están entrelazados, también podemos decir, y quizás sea más cómodo mentalmente, menos paradójico, que es un solo sistema que tiene un estado entrelazado. Y el sistema es tal que, igual que podemos tener para un spin una superposición de arriba y abajo, y cuando lo mides te da una sola de las cosas, pero mientras no lo mides, pues la ecuación es la ecuación, y en palabras podemos decir que está en superposición de arriba y abajo. Cuando el estado es entrelazado, podríamos mirar por separado a cada una de las partículas, de las moléculas o de lo que sea, pero el estado es esto, es una superposición entre esto y esto, por tanto no es que cuando mides a este le haces algo a este otro, sino que es un solo sistema extenso, y mides un lado y obtienes información sobre todo el sistema, entonces no es que le esté haciendo algo al otro lado, sino que es una misma cosa. Y esto en tecnologías cuánticas, igual que la superposición del qubit, vale para hacer cosas que no se pueden hacer con los bits clásicos, el entrelazamiento entre qubits, pues también hace falta para hacer cosas que no se pueden hacer con bits clásicos. Vale, bueno, estos son vocabularios científicos, y ahora el ejercicio es vamos a escuchar al arte, ¿de acuerdo? Lauren, tu trabajo es un ejemplo de exploración de la complejidad a través de prácticas artísticas y creativas, y entonces hemos visto que la complejidad y ciertos aspectos de no linealidad son relevantes en las tecnologías cuánticas. Pero ahora, como personas que queremos escuchar, querríamos preguntarte cómo defines y cómo aplicas a tu trabajo artístico esas ideas de complejidad y de no linealidad. Como trabajo con tecnologías de videojuego, tengo la posibilidad de hacer historias que no son lineales, que son más como arquitecturas que no tienen camino como predeterminado y que hacen que cada individual que experimenta ese ambiente va a descubrir los elementos de la historia de un orden un poco diferente. Y también hay en muchas de mis obras objetos o elementos que tienen sus behaviors que programo yo y que van a cambiar cada vez que encuentras ellos. Así que con esto el individual que lo está experimentando lo cambia, cambia la obra y no sé qué da la forma a la obra. Y con esto puedo hacer una obra que son muchas historias plurales, no es una historia, es como tantas historias que hay gente que va adentro. Yo creo que esto resuena muy bien con cosas de la medida en las tecnologías cuánticas y cómo el observador afecta también. Muy bien, vamos ahora con una pregunta que tiene que ver con la imagen que tenemos hoy de la carátula del láser. Es una imagen de ruido, pero veis que está dividida en dos partes y hay un ruido que vemos y podemos detectar un patrón. Y en el otro no lo detectamos tan bien. Las dos imágenes son imágenes de ruido pseudo-aleatorio, o sea que no es puramente aleatorio, sino que es una modelización clásica del ruido. Pero en una se nos hace evidente que sí que analizando los patrones podemos predecir de alguna forma, en la otra la predicción de esos patrones resulta un poco más compleja. Esto es una de las características que las tecnologías cuánticas nos pueden ayudar porque bajo una tecnología cuántica podemos generar ruido puramente aleatorio, o sea, una tecnología que nos devuelva números puramente aleatorios. ¿De acuerdo? Y dices, ¿para qué queremos, para qué puede ser útil la generación de números puramente aleatorios? Pues precisamente para hacer tecnologías de comunicación más seguras. Uno de los dispositivos necesarios para este tipo de tecnologías es generar ruidos que no tengan ningún tipo de patrón y que no se puedan analizar de ninguna forma y que sean aleatorios puros. Claro, pero esto tiene un doble contrasentido porque parece que lo aleatorio nos va a permitir a definir tecnologías mucho más precisas. El lema del Centro Español de Metrología en el dedicado a las tecnologías cuánticas es innovando para un futuro más exacto. A mí esta frase me da un poco de miedo, la verdad. Eso de un futuro más exacto, ¿de acuerdo? Y hoy, hace nada, escaso, viniendo para aquí, me estaba leyendo un artículo que Elena Espósito decía que lo más puntero de la tecnología nos devuelve lo más antiguo de la cultura, la necesidad de dominar la incertidumbre. Entonces, en estas tecnologías parece que está la incertidumbre y la aleatoriedad forma el núcleo principal porque es lo que define la tecnología, pero nos está ayudando a definir una tecnología más precisa, con más sensibilidad y con capacidades más exactas. Entonces, parece que sea como contradictorio, pero en realidad no lo es. Entonces, quería que hablarais, ahora turno abierto, de esa aleatoriedad intrínseca en las tecnologías cuánticas, esa incertidumbre y esa relación también con lo tecnológico. Si nos podíais destacar algunos de los aspectos fundamentales que pensáis que vale la pena subrayar. Como ha dicho Guillermo, lo más esencial de la mecánica cuántica es la probabilidad o la aleatoriedad, que es lo mismo. Es decir, en los conceptos que os hemos dicho los tres, tú primero tienes un estado, como decíamos, y tiene toda la información del sistema. Lo malo es que lo tiene de una forma muy peculiar. Tiene toda la información, pero no como pensáis que esto está aquí. Tiene la información en el estado y cuando preguntamos al estado si hacemos una medida, nos da una respuesta que es probabilística. Por ejemplo, si es un qubit que solo tiene dos, la información es solo arriba o abajo, no es aquí o allá, es solo arriba y abajo. O izquierda, derecha, o giro así, o giro así. Tú le preguntas una vez y dependiendo de los coeficientes, o sea, dependiendo de que sea, hay una probabilidad por el estado cero y una probabilidad por el estado uno. En realidad es una raíz de la probabilidad, pero da igual. Entonces, dependiendo de esos coeficientes, si son iguales, la mitad de las veces te va a decir cero y la mitad de las veces te va a decir uno. Entonces, eso es una variable aleatoria que sale con cero o con uno, como si lanzaras una moneda al aire. No es exactamente así. Cuando tú no le preguntas, el sistema ni está en cero ni está en uno. Él está en cero más en uno y está evolucionando en cero y más en uno. Igual que aquel experimental que tenía el átomo aquí, cuando lo abrió, lo fotografió, una vez salió aquí, una vez aquí, una vez aquí, una vez aquí, y él podía contar y decir, ah, pues la mayor parte de las veces está aquí en el centro y pocas veces está hacia afuera, como una campana de Gauss. La información estaba ahí, pero solo accedes haciendo la medida. La cuestión está en que, luego, hay veces, como esta medida hace colapsar la función de onda o en cero o en uno cuando tú mides, la cuestión está en que hay veces que hay una distribución, una probabilidad que están enganchadas entre dos informaciones distintas. Es decir, átomo uno en cero, átomo dos en cero, átomo uno en uno, átomo dos en uno. Y si tú mides el uno, obligas al otro a caer en el mismo estado. Si uno cae en cero, el otro cae en cero. Si uno cae en uno, el otro cae en uno. Pero tú solo estás midiendo el primero y a lo mejor el segundo está allá. Pero cuando hagas a este medirlo y colapsarlo, el otro colapsa en el mismo porque está entrelazado. Esto lo puedes hacer para teleportación, para hacer que un estado aquí, de repente es cero y allí también es cero, o uno y el otro también es uno. Ese es el concepto de entrelazamiento. La aleatoriedad en cuántica es ontológica. ¿Qué quiere decir? Que no responde. Es determinista porque la cosa se mueve, el estado se mueve en el tiempo, siguiendo una regla que tú puedes decir. Pero cuando llega y la mides, siempre va a caer aleatoriamente en uno o en otro y no vas a poder encontrar ninguna ley que te diga por qué cae aquí o por qué cae allá. La temperatura de otro ordenador son fluctuaciones térmicas. En esas puedes hacer una ley que te diga cómo van a ser. Puedes modelizarlas. Y hay una razón por la cual va a caer aquí o allá. El movimiento de una partícula abrouniano que se mueve así o allá también es determinista. Pero la cuántica es ontológicamente, es decir, esencialmente aleatoria. Nunca vas a poder decir a priori si cae aquí o si cae allá. Cuando hagas muchas medidas, pues el 50% será aquí, el 50% será allá, pero ya está. Entonces eso tiene utilidad. Tiene utilidad tecnológica que iremos viendo y desentrañando. Y también tiene utilidad para medir. Para ver por qué tiene utilidad para medir hay que dar un pasito más todavía. Y es porque hay veces que hay variables en las cuales una variable y otra tienen sus probabilidades, pero cuando haces trucos para reducir la incertidumbre en una, aumentas la incertidumbre en otra. Es decir, cuando vas acercándote a saber a priori qué valor va a haber, porque digo, esta partícula va a estar aquí seguro, ya hago trucos ya para que esté aquí lo más pequeño posible, la otra variable puede ser la velocidad, cada vez sabes menos de ella. Entonces, cuando haces eso, resulta que puedes reducir la incertidumbre en una variable muchísimo, más de lo que lo puedes hacer en cualquier mundo que nosotros llamamos clásico, que es el mundo en el que vivimos todos. Lo puede reducir muchísimo la incertidumbre. Es un poco paradójico porque estás reduciéndolo, estás con un problema probabilístico, pero en una de las variables puedes conseguir reducir la incertidumbre muchísimo. Y con eso, ¿qué puedes hacer? Puedes medir mejor, medir mejor el tiempo, hacer lo que se llaman relojes atómicos, puedes medir mejor posiciones, puedes medir distancias a tamaños muy pequeñitos, puedes hacer muchas medidas, mucho mejor hechos, si solo te interesa una variable y tu estado tiene información sobre muchas variables donde puedes mandar toda la incertidumbre y quedarte con la que tú quieres. ¿Alguien quiere completar, añadir alguna? Sí, también eso en computación cuántica, cuando tú tienes lo del 0 y el 1 que lo mides y colapsa, se puede también representar, como he dicho, en la esfera de Bloch. Es decir, si lo puedes ver también visualmente en vez de con probabilidades de estilo, si tú tienes aquí el 0 y aquí el 1 y tienes, por ejemplo, el estado está como en esta parte de la esfera, cuando tú lo mides va a colapsar en 0. Entonces también lo puedes mirar con una manera más visual, por así decirlo. Y luego también en computación cuántica lo que hacemos es repetir el algoritmo que estamos ejecutando varias veces y eso hay veces que no vas a tener siempre como el mismo resultado, tienes varios. Entonces lo repites varias veces para obtener como una mayor variedad de datos y así puedes ver con cuantas probabilidades te va a salir un resultado y con cuantas probabilidades te va a salir otro, lo que te puede dar también como más información porque no es un sí o un no. Tienes como un rango de valores también de los que luego te puedes basar. Pero también esto en realidad se aplica en computación clásica. En Machine Learning muchas veces tú pones como datos aleatorios a tu dataset de datos para que aprenda más lo que es el algoritmo de Machine Learning porque si siempre usas algo determinístico al final va a dejar de aprender y se va a quedar estancado. Entonces es algo que no solamente se aplica a computación cuántica sino también en computación cuántica. Y también en algoritmos de optimización muchas veces coges datos un poco aleatorios que te va a salir como un resultado más óptimo y más rápido que si estás todo el rato con algo determinista. Entonces es algo también interesante ver que aunque en lo clásico no es tan aleatorio, tan puramente aleatorio como en lo cuántico, también se está utilizando. Y que en lo cuántico, en computación cuántica te da como mucha más información a algo que sea siempre determinístico. Dos apuntes cortitos. Uno, para la gente de Contrafondo de Ciencias pero quizás para la otra también, echarle un vistazo en Wikipedia un fin de semana que tengáis tiempo a interpretaciones de la mecánica cuántica que es un tema al que la mayoría de gente que trabaja en física no le presta mucha atención pero que es un campo de la filosofía de la ciencia amplio y duro porque las ecuaciones, lo que os decía, son difíciles pero están muy claras, pero en qué metáforas usamos para describirlas es un mundazo. Y una cosa que me gusta mucho que decía un profesor que en vez de decir lo que insistía es tanto de que es ontológico esta aleatoriedad en vez de llamarle principio de incertidumbre él prefería decir principio de indeterminación porque incertidumbre da la impresión de que no estoy seguro pero es más real decir que no es. Este dato que yo no tengo no es que a mí me falte sino que no existe en el mundo en el que vivimos. Está dentro del estado esa ausencia de información, de determinación. Por apuntar algo más respecto a la tecnología por ejemplo Adriana os ha hablado de la esfera entonces el estado es una superposición entre el cero que está hacia arriba y el uno que está hacia abajo y conforme haces la evolución el sistema, mientras tú no haces nada él está haciendo una trayectoria sobre la superficie de la esfera. Esto por supuesto lo he hecho a esta velocidad pero lo hace a una velocidad muy alta. Hay una empresa por ejemplo en Barcelona que se llama Q-Site que simplemente tiene un sistema que va haciendo eso y lo va midiendo en ciertos tiempos lo hace colapsar y de ahí saca números aleatorios. La empresa vive de eso solo de generar números aleatorios. Claro, el problema está en que tú puedes sacar números aleatorios de muchas formas. Lo puedes sacar con un algoritmo como ese que lo haces con un programa facilito y rápidamente tienes una recurrencia y para la mayor cantidad de aplicaciones que hacemos no pasa nada. Un poco mejor como ese lo puedes hacer así y esos son muy rápidos pero al final para muchas aplicaciones técnicas por ejemplo lo que ha mencionado Adriana de la optimización cuando necesitas números aleatorios para calcular puntos en los cuales tienes un mínimo y cuando he dicho eso he dicho mucho porque un mínimo de una función de muchas variables compleja puede ser una medicina puede ser diseñar una proteína que hace algo y que el campo para buscar variaciones sobre eso es tremendo y un ordenador clásico no lo hace. Entonces la clave de los números aleatorios es la velocidad a la que los generas porque tú puedes coger temperaturas del ordenador pero eso va despacio. Entonces esta gente tiene técnicas para conseguir generar números aleatorios a megahercios. Sabéis que el procesador va a gigahercios. Va súper despacio a megahercios. Entonces si tú te quieres hacer un cálculo para optimizar para diseñar una medicina para diseñar un material para cálculos de bancos que quieren saber cosas de vosotros para muchas cosas hace falta calcular a mucha velocidad. Megahercios ya va muy despacio imaginaos la cantidad de números. Realmente aplicaciones de números aleatorios cuánticos hay muy poquitas al final porque casi siempre se puede resolver con números físicos falsos. que llamamos nosotros pseudo aleatorios pero en sí ya es la primera tecnología y por supuesto se usa para criptografía porque lo que es totalmente aleatorio nadie lo puede descifrar entre comillas. De hecho hay un campo ahora aparte de la criptografía que es la criptografía protegida respecto a ordenadores cuánticos que se van adelantando porque el día que haya ordenadores cuánticos los algoritmos que tenemos de criptografía dejarán de funcionar y será muy difícil hacer cosas. Paso al siguiente bloque que lo vamos a tratar en un arte de las tecnologías computación cuántica y vamos a hacer otra vez esas píldoras de conceptos sencillos por turnos bueno, conceptos sencillos no sé pero píldoras. Entonces, una de las ventajas de la computación cuántica voy contigo Miguel es la capacidad de hacer paralización de cálculos esto se dice así como muy alegremente pero en realidad hay algo más complejo que simplemente decir paralelizar los cálculos porque en realidad los ordenadores convencionales también hacen paralelización entonces si nos podías explicar esa ventaja de la paralelización de los cálculos cuánticos ¿en qué consiste? Vale, entonces yo creo que es un poco no sé si es un defecto de nuestra historia filosófica o no pero casi todo el mundo que le preguntas estadística es una asignatura desagradable que se le da poca importancia porque parece que nos crea como una desazón ¿vale? Pero pasado de una cierta frontera la estadística es esencial para esto entonces cuando nosotros pensamos en un algoritmo estamos pensando como occidentales sí, no vamos por aquí no, sí sigues por ahí coge esto y lo llevas ¿vale? Esos son los algoritmos que estamos acostumbrados a que hayan dentro de los ordenadores pues o sí o no y vamos siguiendo el texto pero muchos que estamos utilizando ya hoy en día desde hace 60 años no son así los inventó Alan Turing los algoritmos probabilísticos es bueno con una cierta probabilidad hago esto con una cierta probabilidad no hago esto ¿vale? hay varios tipos de problemas yo a veces nunca le he hecho gracia a nadie pero a mí me hace mucha gracia hay problemas que se llaman problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial es decir si tienes un problema que tiene 10 partes y lo resuelves en 10 segundos si tienes 100 partes lo resuelves en 100 segundos entonces si tiene 1000 1000 y va creciendo linealmente o polinomialmente ¿vale? como x al cuadrado como x al cuadrado no hay problema el problema es con los problemas que cuando pasas de 10 a 100 pasa de 1000 a 10.000 y de 100 a 1000 y pasa a un millón y va creciendo exponencialmente para lo cual nosotros no estamos muy acostumbrados más que a escalas lineales estas escalas que crecen de 10 a 100 quiero decir una casa te cuesta 10.000 o te cuesta 100.000 pues hay una diferencia y solo hay un cero ¿no? y si te cuesta un millón pues ¿vale? entonces que crezca polinomialmente son problemas que son NP se llaman NP completos yo siempre digo si viniera unos extraterrestres a invadirnos deberían mandar a un marciano nosotros deberíamos inviar a alguien y preguntarse ¿qué tipo de problemas resuelves? aquí están los problemas polinomiales no polinomiales ¿cuáles resuelves? vale pues date por vencido ya está y se acabó la guerra ¿vale? y ya nos han invadido y se acabó vale los problemas no polinomiales pueden resolverse con máquinas clásicas normales pero probabilísticas al coste de que tienes un resultado pero estás bastante seguro de que el resultado está bien el más digamos los que lanzaron los primeros algoritmos así utilizados se llamaba era Monte Carlo ¿vale? que es resolver una ecuación jugando a lanzar una moneda de vez en cuando y viendo que si te llegas a una solución tienes que mirar si esa solución está bien la cambias aleatoriamente y vas buscando una solución mejor vale ahora si juntáis eso que se hace en el mundo clásico nuestro con que la cuántica es ontológicamente o es bastante bien dicho probabilística pues claro uno puede pensar que la cuántica te está dando ya las distribuciones de probabilidad que puedes utilizar en estos problemas si tienes un problema de optimización de encontrar un mínimo tú lo codificas en un estado cuántico lo haces evolucionar es una distribución de probabilidad que evoluciona en el tiempo si tú no lo haces nada cuando mides y lo has hecho bien es muy posible que te haya la respuesta adecuada con una cierta probabilidad lo repites como ha dicho Adriana muchas veces y un 90% de las veces te dice algo y dices pues esto va a ser la respuesta puedes estar seguro bueno bastante seguro entonces esa evolución de una distribución de probabilidad en el tiempo es lo que se llama muchas veces de una forma un poco liosa para mí paralelismo paralelización paralelización sí no es como la paralelización que tú haces en un ordenador que lanzas a muchos procesadores a la vez sí que tienes una distribución de un estado con muchas posibilidades a la vez o sea que hace uso de esa propiedad probabilística intrínseca para resolver problemas los más fáciles de pensar son los de optimización de encontrar un mínimo vale ahora pasamos con Anabel porque en su trabajo de investigación actual estudia los procesos de optimización en el internet cuántico y estoy seguro que muchos de vosotros pensáis ¿qué es eso del internet cuántico? ¿y qué consecuencias podemos esperar de una nueva versión cuántica del internet? ¿para qué se utiliza? y si nos puedes explicar esto ¿qué es el internet cuántico? bueno pues el internet cuántico en realidad se puede ver de una manera de cómo está construido similar al actual en el sentido de que tú tienes unos servidores que nosotros en internet cuántico llamamos Endnodes y también tienes a los clientes que luego se conectan a ese servidor y piden pues realizar ciertas operaciones los servidores se conectan con otros servidores o con los usuarios por fibra óptica y por ahí tú mandas fotones y les llega a otro servidor y cuando hay distancias muy largas lo que se hace también es poner un repetidor que coge el fotón y lo que hace son una coge el fotón y lo que hace es volverlo a lanzar a donde sería el destino para evitar que se pierda información entonces lo que es la estructura por así por encima se puede ver bastante similar a lo que es el clásico pero de manera cuántica luego ¿para qué se puede usar un internet cuántico? pues para lo que más quieren usarlo ahora es como él mencionó antes que la criptografía clásica en cuanto evolucionen un poco más los ordenadores cuánticos va a ser un poco una basurilla porque se va a conseguir descifrar cualquier tipo de descifrado clásico entonces el internet cuántico lo que va a ofrecer es un nuevo sistema de descifrado cuántico que va a ser seguro y que no se va a poder descifrar como va a pasar con la clásica esa es como la aplicación más importante del internet cuántico en el que se está pensando y en el que se está buscando optimizar los servidores con los que yo trabajo por ejemplo entonces aparte de eso también se va a usar en plan si tú como usuario quieres hacer un algoritmo cuántico puedes usar este internet cuántico para acceder al servidor y realizar ahí las operaciones que tú quieras y para eso se necesita el internet cuántico y aparte de esto también sirve para conectar los diferentes servidores y si tú quieres correr un algoritmo muy pesado en vez de tener solo lo que es un servidor o un procesador cuántico puedes usar varios porque van a estar conectados entre ellos por esta fibra óptica conectados mediante entrelazamiento con fotones entonces básicamente es para eso para una criptografía cuántica que sustituya a la clásica para poder que los clientes puedan usar los servidores como ordenadores cuánticos para poder realizar ahí las operaciones que quieran y para poder realizar un sistema de algoritmos muy complejos utilizando varios servidores al mismo tiempo por así decirlo conectados entre ellos así para un uso común de un cliente en plan no vas a usar un internet cuántico por ejemplo para ver Netflix o algo así va a ser más orientado a operaciones bastante pesadas o algoritmos cuánticos y cosas de ese estilo y señalar que esas infraestructuras ya se están testando o sea ya hay incluso en España también hay proyectos de ya enlazar nodos o sea que es una infraestructura que en la actualidad ya se está desarrollando yo en el proyecto en el que estoy está basado en Países Bajos y ahí ya han hecho una infraestructura entre varias ciudades que han conectado estas ciudades por internet cuántico y ha funcionado en plan ahora mismo está funcionando y puedes enviar información desde una ciudad a otra a través del internet cuántico así que sí está funcionando solo que ahora lo que se está mirando es qué tipo de tecnología cuántica se va a usar en el servidor porque como que tienes un montón de diferentes tecnologías para implementarlo en lo que es el procesador cuántico y se están viendo diferentes porque es bastante el problema del internet cuántico es que tienes como que esperar hay muchos tiempos de espera en el sentido de que mientras una aplicación se ejecuta a lo mejor tienes que esperar el resultado de otra y cosas así y lo que pasa con los qubits es que tienen un tiempo de vida de guardar la información muy corto entonces se está investigando a ver qué tecnologías cuánticas son las más eficientes para solventar esta cosa estupendo pues Alex pasamos a otro de los conceptos importantes en computación cuántica y es que hay unos conceptos que son como unas figuras de mérito que nos dicen unos límites que es el concepto de ventaja cuántica y de supremacía cuántica ¿nos puedes explicar a qué se refieren? ¿a qué nos hace? ¿qué límites nos refieren estos conceptos? un poco a ver aquí hay en el mundo académico imagino que en el industrial también caemos siempre en la venta de moto de que lo nuestro va a arreglar el mundo cuando realmente son siempre contribuciones pequeñitas mi percepción de dónde estamos y dónde podemos estar a plazos cortos es me compro un cacharro cuántico de un millón de euros con el que hay al menos una cosa que puedo hacer que no puedo hacer con un cacharro clásico de un millón de euros eso pienso que ese tipo de cosas sí que son realistas el venderlo como vamos a tener ordenadores cuánticos que en general hagan todo mejor que ordenadores clásicos creo que no es real lo que están comentando que son aplicaciones de momento muy especializadas yo pienso que incluso a futuro también muy especializadas entonces las noticias que salen de vez en cuando de se ha demostrado o se ha logrado ventaja cuántica o antes se decía más supremacía cuántica van en ese sentido de hay un cacharro cuántico que ha logrado resolver un problema problema en sentido a lo mejor un poco amplio generoso que no podía resolver ningún ordenador clásico en un tiempo razonable y digo generoso porque a veces el problema lo has puesto tú buscando que sea especialmente difícil para los clásicos y manejable para los cuánticos no porque de verdad tú quisieras saber la solución a esa pregunta o sea buscas una pregunta adrede para que sea muy difícil para los clásicos y que una pregunta inútil y que tu cacharro cuántico sí se va a resolver yo pienso que sería más adecuado llamarlo más que ventaja cuántica dificultad cuántica he encontrado un problema que es difícil para los clásicos y que para los cuánticos se les da mejor antes se le llamaba más supremacía pienso que estamos abandonando un poco la nomenclatura habrá gente a la que supremacía le evoque algo que efectivamente es superior a mí me hace pensar que me van a llevar a un campo de concentración por ser anarquista entonces pues mejor usar metáforas que no nos hagan sentir un manifiesto hace como ocho años o así donde firmamos todos para que dejaran utilizar quantum supremacy y utilizaran ventaja cuántica por eso porque evocaba cosas que no igual hay gente que dice sí supremacía no supremacía no pero se sigue usando sí, sí, claro, claro porque no está prohibido no está prohibido usar la palabra pero los artículos y tienes que corregirles quantum advantage sí, sí, sí se sigue usando muy bien y ahora volvemos al eco artístico con Loren porque has estado trabajando con un ordenador cuántico con el IBM Quantum Platform son ordenadores cuánticos que están en servidores y que a través de la nube se puede acceder y puedes hacer cálculos entonces nos gustaría escuchar tu experiencia como artista con ese tipo de tecnología y con estos ordenadores cuánticos ¿cuál ha sido tu feedback? ¿cuál ha sido tu experiencia? Una experiencia buena porque para mí como no experta no es científica es muy bien explicado todo y muy visual las explicaciones que me ayudan mucho porque me pierdo un poco cuando hay tantos detalles matemáticas y científicos y lo he encontrado porque hay una artista británica que se llama Libby Heaney que es la misma que ha escrito el artículo que me ha enviado el otro día y en su Instagram hace videos cortos sobre diferentes conceptos de la física cuántica y ha mencionado esto en uno de sus videos y lo he probado y la verdad es que es muy fácil y es gratuito y que me gusta me gusta utilizarlo para aprender un poco pero en este momento es más como acercarte a esa tecnología ¿no? a lo mejor llevarlo a alguna de tus piezas a lo mejor para revisitarlo de los narrativos aleatorios porque a la época en 2014 he probado hacer una historia como emergente pero en esa época no había muchas opciones muy buenas y al final era más como un playlist con unos planos que estaban siempre juntos pero me gustaría revisitar esto y diseñar algo más complejo a lo mejor con estupendo pues vamos a acabar ahora con las preguntas del panel y nos vamos a acercar a estas cuestiones sociales ¿vale? voy a intentar ser un poquito provocativo provocador y una de las cosas que le pasa a estas tecnologías cuánticas que en realidad le pasa a todas las tecnologías a todas las tecnologías básicamente las tecnologías avanzadas es que quedan muy dominadas por esa cultura hegemónica de lo que es la empresa el emprendimiento y la innovación ¿de acuerdo? pero en estos contextos podemos poner en cuestión ese tipo de planteamientos precisamente Raúl Oliván que algunos de vosotros vosotras conoceréis el exdirector ya del laboratorio de Aragón de gobierno abierto propone una nueva definición de innovación como que consiste precisamente en redistribuir el poder ¿de acuerdo? es una forma de definir la innovación es otra forma de definir la innovación y hace poco se cumplió los 50 años de el golpe contra Allende en Chile y ese golpe de Chile también se puede poner en clave tecnológica de hecho es clave tecnológica porque hay como una hegemonía política que se disputa con la tecnología y estamos hablando de tecnología ahora tecnología cuántica en ese caso los Chicago Boys y la ITT la International Telephone and Telegraph de USA era la tecnología contraria a los Santiago Boys y el proyecto CiberSyn ¿de acuerdo? entonces estamos ahora entrando en cuestiones hay un artículo que he puesto en la página del LASER de Eugenio Morozov que habla de este tipo de hegemonía a través de la tecnología y yo quiero entrar hoy ahora con qué podemos esperar de pensar repensar la tecnología en estos contextos más interdisciplinares ¿de acuerdo? para empezar me gustaría que Lauren y Anabel aunque estáis un poco separadas porque Anabel también tiene formación artística o sea que tiene experiencia con artistas también y me gustaría que tuvierais algún tipo de diálogo de qué podemos esperar de bueno o de peligros también del uso de lo metafórico hemos hablado ya ha salido en este debate lo metafórico en las tecnologías cuánticas tendrá algunas ventajas y también tendrá algunas dificultades o problemas entonces como experta como artista pero acercada a las tecnologías cuánticas y como experta en tecnologías cuánticas pero cercana también al arte ¿qué pensáis que lo metafórico ayuda o problematiza en este tipo de tecnología y cómo nos podría ayudar a pensar las tecnologías de otra forma? Yo creo que al principio ayuda mucho porque lo metafórico es algo más artístico y el arte es como más cercano a todo el mundo y a partir de ahí como que puedes poner el primer paso a entender lo que es lo cuántico desde un punto de vista más abstracto como que puedes hacerte una idea general de cómo funciona todo el problema es cuando te quedas con esa idea y lo cuántico quizás se convierte en algo más cotidiano y no vas a intentar entender más cómo funciona porque en ese caso sería más bien como que te parece que es magia porque no has profundizado en saber cómo funciona entonces yo diría que como un primer contacto lo metafórico es como es lo mejor para entenderlo de una manera abstracta pero luego hay que profundizar más y no quedarte solo con la superficie de las cosas no sé si puedo comentar sobre lo peligroso que es porque no creo que entiendo los conceptos más profundamente que los visuales como del gato de Schroding o algo parecido o algo parecido no podría explicar este concepto a alguien así que para mí me gustan porque normalmente hay una imagen y en este caso es una imagen bastante divertida que también se ha convertido como un símbolo en la cultura también y me gusta esto este punto de acceso en la cultura más mainstream donde yo estoy más popular pero precisamente en esa metáfora de gato de Schroding hay muchas problemáticas con esa metáfora es una metáfora no sé si ayuda a acercarse o nos aleja realmente vale paso con Alex porque también compartimos otro tipo de trabajo así en defensa de derechos de investigación y Alex es muy activo en colectivos como rebelión científica ¿de acuerdo? un poco entonces antes nos has hablado del término de ventaja cuántica pero hay otra forma de parametrizar o de poner esas figuras de mérito que es ventaja cuántica energética ¿no? entonces ¿tú crees que estas tecnologías cuánticas también pueden ser útiles para abordar por ejemplo la crisis climática o los objetivos de desarrollo sostenible? no con estos temas me engorilo un poco porque caemos como en todo en la venta de moto y esto es nuestro barril del mundo ahora está de moda este tema pues ponemos las buzzwords por todas partes y el paper se vende mejor pero como esta es una crisis que a mí me parece en fin más 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 cercana porque primero eran los pingüinos y dices bueno pues que se fastidien los pingüinos pero ahora pues si un familiar se ha morido de un golpe de calor pues mal 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 entonces no el tema climático urge para allá y las decisiones políticas hay que tomarlas si no puede ser hace 20 años hace 10 y si no hace 5 y si no pues ya y los avances de las cosas que ahora son ciencia básica y que llegarán dentro de unos años pues nos ayudarán a donde estemos dentro de 5 años dentro de 10 dentro de 20 las tecnologías cuánticas tienen futuro en general por tanto van a servir para cosas en general como seguirá siendo uno de los problemas gordos nuestros el tema climático la catástrofe climática dentro de 10 años y 20 y 40 pues si nos servirán en algún momento pero pienso que es una irresponsabilidad por parte de los científicos vender el tecnosolucionismo de no os preocupéis que ya llegamos nosotros si lo arreglaremos o sea no preocupaos sacarlas las en fin las guiocinas no porque son al final son contrarrevolucionarias pero bueno salgamos a la calle expliquémosle a quienes mandan que ya está porque hay que cambiar las cosas de otra forma no esperando a que lo arregle la cuántica en el futuro sí en algún momento cuando en vez de frenar esto estemos intentando revertirlo pues las tecnologías ayudan si usan bien la ventaja cuántica energética sí si te vas a papers se puede encontrar que de forma teórica pues a lo mejor en principio hay cálculos que pueden ser más eficientes energéticamente aprovechando cosas de la cuántica pero la solución a la catástrofe en la que estamos en medio ahora no va por ahí entonces será útil en su momento esto son preguntas para motivaros el debate ahora porque aquí habría mucho debate y ya para acabar con Miguel también sé que eres muy defensor de las formas de distribución de los recursos en general en ciencia por ejemplo y de pensar comunidades más diversificadas en ese sentido hemos estado hablando de las tecnologías cuánticas como una tecnología distribuida muy distribuida pero tú ¿tú crees que esta tecnología cuántica nos va a poder ayudar a pasar a ese salto social y que lo distribuido o sea nos ayude a generar tecnologías en sí mismas más distribuidas socialmente también o no hay como ha dicho Alex no hay forma de relacionarlo no sé no sé si la cuántica en particular pero yo siempre me encuentro con esa paradoja hablando con más gente que la cantidad de problemas que tenemos es es muy grande la caja de problemas es infinita tú te puedes meter y empezar a sacar problemas que resolver y muy diversa hay muchos tipos de problemas en cambio parece que sobre todo en la ciencia nos queremos aproximar cada vez más de una forma cada vez más homogénea a los problemas siempre de la misma forma y de hecho el entorno de financiación que a nosotros nos importa mucho porque vivimos depende de la investigación de eso de alguna forma ha tendido sobre todo en los últimos 20 años en la terrible idea de la excelencia científica que significaba que tú dabas dinero mucho dinero lo concentrabas en un sitio ¿qué pasa? que hay problemas que es verdad que a lo mejor necesitan un equipo de 200 personas de un campo pero hay otros problemas que necesitan una persona pensando durante 20 años en ese campo otros necesitan dos otros tres a lo mejor otro problema necesita cuatro personas dos biólogos y dos físicos o físicas y tres matemáticas y un artista los problemas son diversos y por lo tanto las aproximaciones son diversas te lo encuentras en educación los chavales de 14-15 años están convirtiendo como si necesitáramos uno o una y no necesitamos a todos y cada uno haciendo lo que sabe hacer entonces la cuántica en esto encaja en que es un problema muy complejo con aspectos distintos que llaman desde a matemáticos y matemáticas que hacen teoría de probabilidad hasta gente que son ingenieros o ingenieras y gente que hace todo tipo de cosas y bueno ahora está también cualquier idea que tengamos viniendo de cualquier de cualquier dirección puede ayudar a resolver los problemas se habla de la ciencia ciudadana pues esto esto es ciencia ciudadana o sea seguro que de aquí cuando hablemos un poco más directamente alguna luz se nos enciende a uno o otro para pensar algún problema y resolverlo con buena voluntad entonces bueno ahora también estoy muy de acuerdo que es un problema más es un campo más tiene su complejidad sí pero en cuanto rascas en cualquier problema hay muchísima complejidad y bueno pues cada uno y cada uno lo hace lo mejor que puede estupendo pues con esto cerramos ahora el debate cerrado y os abrimos a que nos preguntéis de acuerdo ya hemos abordado conceptos fundamentales aplicaciones y aspectos sociales así que cualquier persona que quiera contribuir yo tengo más preguntas pero lo importante es que participéis aquí tenemos una ¿cómo creéis ah perdón ¿cómo creéis que es la manera más eficiente de avanzar en el campo de la investigación cuántica? porque por ejemplo hay empresas que son enormes ¿no? como Google que están construyendo ya ordenadores cuánticos ¿es mejor dejarlos a ellos que inviertan en esto y que hagan los principales ordenadores cuánticos o creéis que es mejor distribuir esa creación de ordenadores cuánticos en pequeños laboratorios pequeñas empresas en otros países etcétera depende de lo que busques si yo cuando me empecé a acercar al campo este decidí meterme en la parte de computación y no en la parte de cifrado criptografía porque mi percepción en el momento es que la criptografía si iba a servir de algo a un plazo relativamente corto y por tanto iba a servir pues a los ejércitos y los bancos y como mi intención era no trabajar para los ejércitos y los bancos desde la universidad pues dije voy a hacer computación cuántica que tiene pinta de que no va lo sigo manteniendo con moléculas que es con lo que yo estoy eso no va pero por el camino vamos a resolver problemas de ciencia básica interesantes que son divertidos y que son digamos que aportan algo al futuro entonces tengo la esperanza del futuro estará menos mal políticamente que el presente entonces prefiero servir a la sociedad futura que a la sociedad presente que no me gustan sus jefes si quieres que le vaya bien a Google desde luego si lo hace todo Google pues avanzarán rápido hacia los intereses de Google eso es mi punto de vista ahí está también la tensión entre investigación privada que domina e inversión pública bueno ¿preguntas? quizás la verdad es que tiene muchos aspectos porque estamos los científicos y la sociedad estamos completamente condicionados por los por nuestro nuestro entorno entonces realmente no sé quién decide si dejar en manos de una empresa privada o dejar en manos de los estados sé que en distintas áreas en Estados Unidos en China invierten y en Europa también invierten de forma distinta en Europa siempre somos un poquito más complejos al invertir invertimos en ciertas cosas nos preocupamos de algunas cosas más los chinos y los americanos van a la suya básicamente corriendo con una imagen muchas veces que es propagandista tampoco siempre estratégica sino muchas veces propagandista yo desde luego soy defensor de que los problemas sean problemas que nos importan a todos que benefician a todos y que se revierta en toda la sociedad no en unos pocos pero es que eso es sobre cualquier tecnología y es muy difícil en la propia pandemia que hemos pasado pues los científicos han puesto a hacer cosas y se puede debatir quién ha sacado el beneficio al final de una cosa u otra cuando todo el mundo está haciendo cosas sobre eso lo que levanta es un problema muy complejo tiene muchos aspectos quiero decir yo creo que cuanto más diverso sea y más distribuido esté más fácil es que la solución percole de hecho de alguna forma es necesario el conocimiento per se por el conocimiento pienso porque necesitamos entender el mundo que nos rodea y el mundo que nos rodea se hace cada vez más complicado entonces la distancia entre lo que sabemos y lo que necesitamos saber no es constante no es la misma ahora que dentro de 100 años o hace 100 años entonces es necesario que haya una formación continua de todas las personas por cuestiones democráticas por cuestiones de poder entender lo que pasa a nuestro alrededor y tomar decisiones individuales y informadas continuamente entonces lo llevaría no solo a que la investigación es importante sino que la formación debe ser continua hasta que te jubiles o después de que te jubiles toda la vida tenemos otra pregunta por aquí hola que tal mucho gusto mi nombre es David y al inicio de la plática se mencionaba un poco sobre la diferencia de de la computación cuántica y del machine learning y de la diferente naturaleza que hay entre ambos métodos entonces me gustaría saber si bueno esta pregunta es un poco más técnica entonces me gustaría saber si había una manera o un área donde se donde se unían o amalgaman estas áreas de la investigación dado que pues diferentes áreas de la ciencia están viendo hacia la computación cuántica el machine learning y la inteligencia artificial para sus investigaciones científicas o sea la comunión entre inteligencia artificial y tecnologías cuánticas hasta donde yo se está invirtiendo bastante en lo que se llama quantum machine learning pero no es un tema que yo domina así que tampoco puedo hablar mucho de ello pero sí que se está invirtiendo bastante en ese tema y parece que va a salir para adelante pero yo al menos no puedo hablar mucho del tema sí que he hecho un poquito de investigación en quantum machine learning muy a mi pesar porque se le pone la marca de quantum machine learning a cosas que son quantum y cosas que no son quantum vale entonces la cuestión está la primera cosa es que el problema de que hablábamos antes de la ventaja cuántica es porque estamos en realidad los científicos lo han llamado así en el invierno cuántico aunque hablamos de autonomías cuánticas al respecto de los ordenadores cuánticos es decir los mejores ordenadores hasta hace poco tenían 50 o 60 qubits vale 50 o 60 bits imagínate el ordenador con 50 o 60 bits estos son 50 o 60 qubits los mejores ahora llegan a 400 vale pero el machine learning está en otro paradigma porque el machine learning necesita cantidades brutales de datos para entrenar continuamente una máquina que son GPUs generalmente que simplemente copian una distribución de probabilidad y luego hacen dinámica aleatoria sobre esa distribución para darte con una cierta probabilidad de respuestas que tú dices que es un gato vale o es una un pajarito lo que sea vale entonces ¿en qué ayuda qué es lo que se llama quantum machine learning? ya hay mucho debate bueno pues lo más honesto es que puede hacer partes de lo que hace un algoritmo de machine learning vale tú cuando tienes una distribución de probabilidad muy compleja a veces tienes que asignar probabilidades a distintas posibilidades que llamamos configuraciones para eso tienes que hacer un sampleado un muestreado vale ese muestreado es una parte que puede hacer muy bien un ordenador cuántico tú lo has estado y asignar probabilidades vale esa parte para sistemas pequeñitos que a veces son tan tontos como hacer rayos verticales o rayos horizontales vale otras veces son escribir numeritos pero a veces son bars and stripes que se llaman se ha visto que lo puedes hacer con un ordenador cuántico y ya está vale no que lo puedas hacer mucho mejor la ventaja cuántica todavía no está pero se puede hacer algún trocito del sistema luego sale y vuelve la cuántica lo que es la idea general es que bueno el muestreo seguramente lo podrás hacer con un ordenador cuántico porque al final es encontrar mínimos o encontrar asignar probabilidades y ya está vale es ampliar pero para responder la pregunta también tienes que entender lo que hace el machine learning en sí entonces el machine learning lo que hace es copiar distribuciones de probabilidades hacer dinámicas aleatorias entonces donde tú ya no vas a ver cuál es el sistema te lo inventa en los pesos de los bits que ponen por ahí se lo inventa y eso te da respuestas que tienen sentido vale para generar eso necesita muchísimos datos la otra cosa que se le pone la etiqueta de quantum machine learning es utilizar machine learning para mejorar experimentos de cuántica vale que ese es de machine learning a quantum y otro es de quantum a machine learning y eso sí que se hace eso se está haciendo a tope es decir tú te salen un montón de datos de un ordenador y encuentras cuáles son las fases correctas y te salen un montón de datos de un experimento cuántico y tú lo utilizas y eso a veces se llama también quantum machine learning también los números aleatorios cuánticos a veces los puedes utilizar para mejorar la optimización no es exactamente quantum machine learning pero haces una máquina que es un híbrido entre clásico y cuántico vale entonces creo que ni ella ni yo somos medios censores de quantum machine learning pero bueno eso es lo que se defiende teníamos otra pregunta antes por aquí o ya no no aquí tenemos otra vale hola bueno yo me parece complicadísimo este mundo no sé si me oís sí pero lo que estamos hablando es de ciencia básica y yo soy más de tocar suelo la ciencia básica entiendo que es vosotros y a mí como ciudadana has dicho el cambio climático Alejandro y un golpe de calor que se lleva a un familiar vale a mí esto es lo que me vivo todos los días o lo que me aplica hace muchísimos años en los 80 oí el término medicina cuántica y me quedé a cuadros probablemente después de la historia que has relatado del trazo histórico de la línea histórica la medicina cuántica igual era un acuñamiento de alguien que se le ocurrió y no aplicado a la salud ¿tenéis algún ejemplo o alguno de vosotros podríais contar alguna aplicación práctica de esta ciencia básica que hacéis y que haya servido para ayudar? Gracias A mí me gustan las resonancias magnéticas en los hospitales cuando te rompes algo y te miran por dentro lo que están mirando son transiciones de los espines que han contado de tus átomos de hidrógeno y como hay distinta densidad de hidrógeno en distintos tejidos más agua más grasa y tal de ahí sacan cosas y parte de la segunda revolución cuántica lo que decía del sensado del medir mejor es aumentar la resolución de algunas técnicas de medida algunas de ellas de utilidad médica que te eso que te miran por dentro y luego está toda la parte de ficción de usar de ficción de estafa de decir medicina cuántica porque suena guay y sacarte los cuartos no se llama medicina hasta donde yo sé no se llama medicina cuántica a la parte que sí es aplicar la cuántica a la medicina y muy generalmente se llama medicina cuántica cosas que son ficción hasta donde yo conozco claro porque bueno sí ¿puedo comentar? no, da igual hola a mí me gustaría saber por ejemplo cuál es el estado del arte de las actuales es decir qué hardware utilizan y por ejemplo poder jugar un videojuego cuántico si hace falta mucho para eso o resolver algo con una computadora cuántica de verdad a ver resolver en realidad ya hay algoritmos cuánticos que te hacen resolver lo que dijo él preguntas que están hechas a posta para que puedas resolverlas en un ordenador cuántico de tecnologías por ahora hay como una lucha entre diferentes tecnologías cuánticas la que es más famosa es la de superconductora que es la de IBM pero está luego la trampa de iones en bicenters están ordenadores cuánticos que van por fotónica como que hay una pequeña lucha entre diferentes tecnologías y todavía no se sabe cuál va a ser la que la que mejor va a funcionar en unos años o si en realidad cada una se va a especializar en un tipo de cómputo diferente en ese sentido aún no se sabe qué tecnología va a ser porque un problema que hay ahora con los ordenadores cuánticos es escalándoles cuando tú añades más qubits llega un momento en el que hay demasiados como ruido como errores que se producen en el ordenador cuántico y hay un límite de qubits que puedes meter en los ordenadores cuánticos entonces se prueba con diferentes tecnologías y se está probando un montón a ver cuál es la más eficiente para escalarla y que de verdad sirva para más cosas está como todavía en la infancia por así decirlo ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Bueno mi pregunta es desde la ignorancia pero bueno vi un documental que explicaba sobre el vacío como que en el vacío se generaban partículas eso es como lo que yo entendí y me salió la duda de dónde proceden esas partículas o qué las generan no sé si esa pregunta tiene una respuesta o si tenéis alguna hipótesis es un poquito también uno de esos highlights o sea luces de neón que dicen algo que es muy técnico pero que bueno nos encontramos y podemos darle un sentido pero no tiene que ser nada misterioso ¿vale? realmente lo que pasa es que se forman por ejemplo con un láser súper intenso que los hay de gigavatios cosas así tú puedes excitar el vacío pero no excitas el vacío de cualquier forma se forman una partícula y una antipartícula que básicamente son una partícula con unas características que tienen más y otra partícula que tienen características que tienen menos y que cuando se vuelven a encontrar desaparecen y ya está y no tiene más ¿por qué? pues porque le has dado suficiente energía a un punto del espacio y pum ha generado un par también la otra idea rara es que tú cuando tienes esos estados de los que hablaba yo al principio ves que puedes tener una partícula allí en un sitio o puede no haber nada y ese nada resulta que tiene estas características que son importantes para construir todo lo demás que tienes ¿vale? y haces crear sobre nada una partícula no pasa nada es por un lado un artificio matemático pero por otro lado pues bueno no te inquieta porque el vacío suele ser muy importante el vacío tiene propiedades ¿vale? en el siglo XIX cuando Faraday que es un científico maravilloso que viene a ser a la ciencia como Mariselle y al romanticismo desde la misma época era un tío muy temperamental él estaba haciendo experimentos intentando ver que las fuerzas tenían correspondencia entre ellas la eléctrica se podía transformar en la manética y la manética en la eléctrica y él solo quería ver que eso era así porque había algo debajo que se excitaba y consiguió probar crear los motores eléctricos los electrones moviéndose generaban fuerzas magnéticas hacia moverse electrones ¿vale? y mecánica etcétera bueno pues todo eso que él hizo dio lugar a las leyes de Maxwell que dicen cómo se propaga la luz y la gente en aquel tiempo decía ¿a dónde se mueve todo aquello? pues tendrá que haber un medio porque yo sé que tiro una piedra en el agua y aquello se mueve como una onda en cambio si yo tengo una onda que es electromagnética habrá un medio en el que se mueve y hicieron muchos experimentos hasta que dijeron si hay un medio que se mueve tiene que tener una cierta velocidad de desplazamiento pues entonces si lanzamos una onda de luz para allá y otra para allá ponemos los espejos y los chocamos una habrá ido más rápido que la otra porque una habrá sido arrastrada un poquito por el medio y no y dijeron pues no hay éter se mueven en el vacío ¿y cuál es el problema? la luz esa que viene desde allí hasta aquí si no hubiera nada como en el espacio llega la luz de las estrellas llega el vacío pues parece como que filosóficamente tiene algo pero las cosas se mueven en el vacío tú puedes iluminar el vacío con mucha fuerza y excitar cosas sobre él y sí es un avance conceptualmente importante y ya está no hay que padecer más es más filosóficamente que que da la sensación pero bueno tiene muchas propiedades es que el vacío lo hemos entendido clásicamente como nada como nada pero cuánticamente no es nada o sea tiene energía el vacío tiene que conservarse la energía por eso tienen que ser parejas eso es lo que es seguro esto tiene que ver con la incertidumbre propia de la mecánica cuántica y hay un mínimo de energía que el vacío contiene energía hay energía que se genera en el vacío sí de hecho se genera y esto ya es otra compu yo sé ese experimento ese experimento que tú puedes iluminar con un láser superpotente y llegar a excitar pares también estaba lo de la aproción de los agujeros negros también estaba similar se genera partícula antipartícula y cerca del unizón de sucesos y la forma de que le pasen cosas por dentro aquí hemos entrado en relatividad en astrofísica perdón pero yo quería comentar antes a la pregunta de las tecnologías que habéis hecho de los 80 hay como una como un orden de las tecnologías hay unas que van más avanzadas y otras que van menos avanzadas entonces cuando pensáis en tecnologías cuánticas casi siempre pensáis en computación cuántica y hay muchas más y luego la siguiente quizás es criptografía cuántica entonces criptografía cuántica como ha dicho Alejandro las aplicaciones son militares espías y bancos los bancos no los usan porque los bancos son muy desconfiados y ellos siguen usando CD-ROMs en serio aunque parezca que son muy tecnológicos tienen interés pero cuando toca los militares y los espías y todo eso sí que ya tienen tecnologías y los otros invierten y tal porque les interesa la siguiente en la línea aunque parezca que no es las medidas cuánticas es que medir es súper importante entonces esa no vemos las aplicaciones pero cuando tú tienes que diseñar un chip pues seguro que no lo haces con un destornillador lo haces con un láser súper potente con las y tienes distintas distintas propiedades tienes que medir y saber dónde estás no sé si utilizar las tecnologías cuánticas pero es uno de los intereses más grandes luego viene una cosa de la que no se habla nunca que son los simuladores cuánticos los simuladores cuánticos para que os penséis hay dos tipos de ordenadores los ordenadores digitales y los ordenadores analógicos los ordenadores analógicos se inventaron por los griegos el más antiguo es el mecanismo antiquera creo que se llama que es simplemente que si tú quieres ver cómo se mueven los astros pues lo copias en un montón de engranajes les das vueltas y dices ah pues Venus va a aparecer por aquí estás copiando un sistema con otro sistema y es un ordenador solo que solo resuelve un problema los digitales 2.500 años después se consiguieron hacer multipropósito puedes resolver cualquier problema con ellos codificando un algoritmo los simuladores cuánticos son esos tú copias tu problema en tu sistema cuántico dices vale yo cojo mis supercorrientes o mis iones y copio el material que quiero hacer de esta forma y quiero preguntarle qué propiedades tiene qué transiciones de fase tiene y para qué puñeta sirve eso pues es que tenéis unos móviles súper tecnológicos en los bolsillos y la mitad de la investigación es en materiales pues entonces diseñar esos materiales tiene mucho trabajo casi todo clásico sí pero los simuladores cuánticos están ya diseñando cosillas y de esos casi no se habla los otros ordenadores que no son los de IBM son los anillers que buscan solo óptimos y esos son los siguientes en la línea de avance y los ordenadores cuánticos las comunicaciones cuánticas también están delante de los ordenadores cuánticos las comunicaciones cuánticas a lo mejor para un internet como nosotros conocemos no pero para un internet de las cosas que es que una maquinita está aquí y se comunica con otra máquina le dice estoy encendida enciéndete o estoy apagada no te enciendas ya está o me he averiado apaga todas esas hay una red de máquinas que se hablan entre ellas es el internet de las cosas que necesitan enviar poquita información pero muy segura para que se apague y se enciende las cosas como tú quieres pues eso es el internet de las cosas ese sí que está muy interesado en la internet cuántica y ya viene los ordenadores cuánticos que es como lo más lo más mediático porque se supone que podrá resolver cualquier problema pero es lo más atrasado aparte otras analogías menores bueno pues ya se nos ha comido el tiempo yo creo que podemos dar un aplauso a todas las invitaciones de hoy y vamos a pasar con la instalación artística de Lauren y de bueno una performance artística disculpad con Rubén García entonces nos van a presentar ahora la pieza ¿de acuerdo? y ya se instalará aquí y la disfrutaremos entonces por favor Rubén puedes subir Rubén es biólogo artística artista sonoro y comisario independiente ha realizado conciertos talleres instalaciones en España e internacionalmente también y en el ámbito científico has trabajado en ecología comunitaria y bioacústica también con 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 ultrasonidos de murciélagos has producido trabajos en Europa Estados Unidos Sudamérica y Australia pues bienvenido y nos presentáis voy a hacer una demostración de una obra de realidad virtual que se llama Of Hybrids and Strings es una obra que hace parte de un cuerpo de trabajo que se llama Flowers vs. Anne Clare que es sobre que es una ficción especulativa sobre una figura de un un libro de J.J. Ballard de los años 60 que es sobre un apocalipsis de cristal es como una crisis ambiental pero de cristal que el mundo va a convertirse en cristal y en este libro hay una figura que se llama Suzanne Clare y ella es la única en el libro que que ve esa crisis como una oportunidad para ver la vida diferentemente para 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 verlo como una otra manera de vivir y he encontrado esto interesante y interesante también que ella no tiene mucho tiempo en el libro para desarrollarse como figura y con esa obra he empezado a crear su perspectiva y un poco escribir ese libro de su punto de vista pero con imágenes y es una normalmente se dura como entre tres y seis minutos todo que se todo lo que se puede ver en el en el entorno es dirigido está dirigido por datos que hemos captado en una selva en 2021 que ya no existe que una plaga de insectos ha destruido esta selva y ahora no hay nada allí así que es un poco dirigido por una selva fantasma y los eventos que vamos a ver como hay como hilos que aparecen y cristales son dirigidos y calculados por esos datos y sí vamos a ver a lo mejor como seis o entre seis y diez turnos de esto y con el sonido de Rubén bueno para mí fue una alegría poder colaborar en un proyecto así no hay nada preparado simplemente es una improvisación vamos a ver qué tal sale yo en los sonidos que voy a utilizar yo trabajo con grabaciones de campo grabaciones de sonidos ambientales ya sea naturaleza industriales de todo tipo y no utilizo ningún sintetizador ni nada de eso sino simplemente sonido puro procesado o no procesado depende y bueno espero que os guste necesito un par de minutos para prepararlo nada o no Gracias por ver el video. 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 Gracias.